¡Suscríbete al canal! Aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video Análisis a la promo del penúltimo capítulo de esta primera parte de la temporada final de The Walking Dead Para los que no lo saben serán tres partes La fecha de la segunda la dirán cuando se estrene el 8 Que lo más probable es a inicios de febrero Y la última seguramente por estas fechas pero del próximo año Lo que fue el 6 estuvo bastante bien, hubo de todo Por un lado Daryl con los Reapers tratando de encontrar a Maggie, Kelly al igual buscando a Connie Que por fin se revela lo que eran las criaturas extrañas Básicamente son personas parecidas a los caníbales de términos pero a un nivel bastante extremo Estos eran prácticamente gente muy pero muy loca El apocalipsis los volvió completamente irracionales A nada de ser unos verdaderos animales Pero vayamos con la sinopsis del siguiente capítulo Una sinopsis bastante clara en todo lo que menciona En el análisis del capítulo 5 les había dicho esto de Negan y la técnica de Alpha que iba a pasar allí Esa sinopsis la tomé de las publicaciones que sacaron hace bastante tiempo Pero AMC acostumbra moverlas algunas veces Así que eso que había sido un principio de usar la técnica susurradora pues va a pasar ahora en el 7 El grupo de Eugene elimina caminantes también está bastante claro Después de haber sido encontrados por Mercer La sanción o multa que les puso sería acabar con los walkers que rodean los muros de la Commonwealth Yumiko es entrevistada para un trabajo de clase alta Para todos los que leen el cómic de Kirman Saben muy bien que lo que le tocaba a Michonne pues ahora será adaptado con Yumiko Ese trabajo de clase alta se refiere a que ella en la Commonwealth le van a dar la opción de ser una juez Darryl aprende más acerca de Lilo Reapers Y el padre Gabriel conoce a un hombre de Dios Esto también está bastante claro sobre a qué hombre se refiere Pero lo hablaremos más adelante con las escenas que muestra la promo Y empecemos hablando primero del momento final del capítulo 6 Darryl y el resto de Ripper regresan a Meridian con malas noticias para Pope Diciéndole que si estuvieron allí pero que escaparon Y aquí Pope dice que no importa De hecho menciona que ese día fue bastante exitoso Que en el tiempo que se fueron él interrogó a Frost y obtuvo lo que quería Intercambiando un par de miradas bastante extrañas con Darryl En especial por esa sonrisa que le pone Así que mi teoría es que torturó a Frost bastante fuerte Él no soportó y le reveló a Pope que Darryl está mintiendo Que siempre estuvo con el grupo de Maggie Entonces Pope ya sabría que Darryl es un infiltrado Nada más está esperando el momento adecuado para matarlo Mientras lo va a utilizar y seguirle el juego Esto donde se revele probablemente no pase en el capítulo 7 Sino en el 8 Ya seguramente para lo que sería la parte final Y pasaría lo que hablamos en el último video Cuando Darryl se ha descubierto Si lo quieren ver se los dejo en la caja de comentarios Allí hablamos de varias teorías interesantes Sobre qué va a pasar con Lía, Darryl y Pope cuando se descubra su secreto Primera escena de la promo Negan, Maggie, el padre y Aliyan el bosque Se ven de fondo algunos caminantes amarrados a los árboles Pero lo curioso es que en el centro está una tumba Alguien murió después de la pelea al final del 2 Vivos quedaron los 4 que llegaron a la casa Que los 4 están aquí Darryl que no va a morir Y Alden Así que quizá esa tumba puede que se trate de la de Alden Hayan regresado y lo encontraron ya como caminante O él mismo se terminó La otra teoría es que se trate de Frost A él la última vez que lo vimos Popeye ya lo había matado Colocado igual como vemos a estos caminantes en un árbol Así que quizá lo movieron y lo llevaron hasta el bosque Para meterle miedo al grupo de Maggie Ellos lo encontraron y sería Frost a quien están sepultando Luego por lo que se escucha en la promo Habrá una conversación algo profunda entre Maggie y Negan Después de tanta pelea que hubo en los últimos capítulos Le dice a ella que el mundo es bastante diferente ahora Que hay menos cosas y gente por la que luchar Y ella le pregunta si está diciendo que haré las cosas de manera diferente Y Negan le termina contestando que sí Si volviera a ser todo de nuevo lo haría diferente Y aquí debería salir esa idea de Negan A utilizar la horda de caminantes al estilo susurrador En el tiempo que estuvieron escondidos en el sótano de la casa Se dieron cuenta que son un montón de Reapers Sobre todo Negan se ha de verdad dado cuenta Que les va a ser muy difícil ganarle este grupo Únicamente son 4 Y recuperando a Daryl serían 5 Muy pocos para darle pelea a los Reapers Que aunque aparentemente en el capítulo 4 Se vio que no es un grupo tan grande Pero si mínimo llegarán a los 30 a 40 soldados Contra 5 pues no tienen mucha oportunidad Así que aquí entraría el plan de Negan Él les contará que cuando estuvo con Alpha Ella le enseñó a manejar los caminantes a su propia conveniencia Y les explicará precisamente esto Que son muy pocos para acabar con todo este grupo Y que la mejor manera de hacerlo sería con la ayuda de los Walkers Así que Negan les va a enseñar como ver las hordas Y guiarlas a las puertas de Meridian Seguramente serán de las últimas escenas del capítulo 7 Una horda enorme llegando a las puertas de Meridian Y como los Reapers son novatos No se van a dar cuenta al principio que está siendo guiada por alguien Ahora con la parte que el padre Gabriel conoce un hombre de Dios Pues se estaría refiriendo a este personaje Al que vimos en el capítulo 4 Que le estaba haciendo una ceremonia religiosa El Reaper que había muerto en el bosque Pues sería él a quien conoce el padre Aunque eso de un hombre de Dios es algo raro Se supone que todos los Reapers son creyentes A no ser que este personaje antes fue padre Igual que Gabriel Y al final se lleven bastante bien Incluso hasta puede que no sea malo Simplemente sigue las órdenes de Popé Para mantener la supervivencia Y pues se encaje bien con el padre Gabriel Y otra alternativa es que se trate de él Al que están enterrando en la parte del bosque Popé bastante enojado Gritándole a alguien Tus hermanos están muertos sin vergüenza Quizá otro Reaper que esté haciendo cosas Que no le gustan Como el chico que le mintió con lo de su hermano Y por último de los Reapers Hay unas imágenes de ellos en una casa Atravesando una pared rota Han de seguir buscando a Maggie Vemos que también va Daryl Quizá él solo acabó con los Reapers Uno por uno sin que Elías se diera cuenta Y a eso se puede estar refiriendo Popé Cuando grita están muertos Y esta escena donde tiene los suministros Que tanto quiere Maggie Pasamos ahora con la Commonwealth Que será la otra trama de este capítulo 7 Como ya lo dice la sinopsis El castigo por usar la radio Será eliminar caminantes Y eso es lo que están haciendo Aunque Ezequiel no se le ve nada bien El cáncer está avanzando Y pues lo está matando A no ser que la Commonwealth Tenga algo para sanarlo Pues Ezequiel debería morir Y por el otro lado Yumiko cambió de estilo completamente Lance le dice que si el grupo de Alexandria Necesita ayuda Él puede dárselas Lo que va a pasar aquí Es que le van a pedir a Yumiko Que sea juez o abogada de la Commonwealth Y a cambio ayudar a la zona segura Y ella aceptaría la oferta Y así es como llevarían los suministros a Alexandria Esto puede pasar Quizá en el capítulo 8 O lo veamos hasta la segunda parte Y por último Quiero tocar el tema de Eugene y Stephanie En el capítulo 2 Él cuenta a Mercer Que la forma en cómo llegaron hasta ese lugar Fue gracias a Stephanie Y su comunicación por radio Y se nos presenta a esta chica Como Stephanie El detalle es que ya hace bastante tiempo Se confirmó a la actriz Margot La que están viendo en pantalla Como Stephanie Y la que habló por radio con él Que sería la que vio en los helados Lo que querría decir Que todo fue un engaño de la Commonwealth Hicieron creerle que esta es Stephanie Pero simplemente era un plan Para conocer mejor al grupo Y la verdadera Pues sería la que interpreta a Margot Y bueno gente Esto es lo que tenemos de la promo Ya los últimos capítulos De esta primera parte De la temporada 11 Un enorme saludo para cada uno Espero y se la estén pasando excelente Así que por mi parte ha sido todo Nos vemos en el siguiente